Vámonos, el Danix Premio, miren por el carril izquierdo Hay carril izquierdo en la hatchback Puro heavy hitters Vamos a ver a Luis Manuel Bea Ah no, perdón, Julio Valenzuela Por el carril derecho Vamos a ver A Joel González Pegando Y lo pega Mata ¡Ay, ay, ay! Sigue acelerando, vamos a verte arriba Sigue, sigue y vámonos Victoria por el carril izquierdo ¡Vámonos!